Reto de ecuaciones, miren lo que dice chicos, un circo tiene loros y tigres, si en total hay 19 cabezas y 54 patas, la pregunta es, ¿cuántos loros y tigres hay? Bien chicos, para resolver este problema lo resolveremos de dos maneras, ¿de acuerdo? Utilizaremos ecuaciones y luego utilizaremos el método del rombo, ¿de acuerdo? Así que préstame mucha atención y luego me dices cuál te gustó más. A ver, aplicando ecuaciones chicos, ¿sí? A ver, la primera ecuación sería la siguiente, a ver, si yo sumo loros a loros voy a llamar L, ¿de acuerdo? Y a tigres voy a llamarle T, ¿de acuerdo? Si yo sumo loros y tigres me tiene que dar 19, ¿de acuerdo? Porque 19 cabezas y cada animal tiene una cabeza, ¿de acuerdo? A ver, sería loros más tigres me tiene que dar 19, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, la segunda ecuación, vamos a ver, aquí tiene que ver ya con las patas. A ver chicos, ¿cuántas patas tienen los loros? Tienen 2, entonces sería 2 veces L, sería 2 patas que tienen los loros más, ¿cuántas patas tienen los tigres? Tienen 4 patas, sería 4 patas de cada tigre, 4t. Y esto me tiene que dar 54 patas, ¿de acuerdo chicos? Muy bien, listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, miren chicos, yo voy a despejar aquí una variable, por ejemplo, despejo la variable L y me quedaría que L es igual a 19 y este más T lo pasamos como menos T, ¿de acuerdo? Entonces, L es igual a 19 menos T y lo vamos a reemplazar aquí, ¿de acuerdo? 2 por L, pero miren, ya sabemos que L vale 19 menos T, ¿de acuerdo? Sumado con 4T nos tiene que dar 54, listo. A ver, aquí aplicamos la propiedad distributiva. 2 por 19 nos da 38, menos 2 por T que nos da 2T, más 4T que es igual a 54, listo. Bueno, podemos resolver aquí esto chicos, mira, menos 2T más 4T, esto nos da 2T, muy bien. Y aquí podemos dejar 54 menos 38, muy bien. A ver, resolvemos, 54 menos 38 nos da como resultado 16 que sería igual a 2T. Por lo tanto, el valor de T sería 16 entre 2 que nos da 8. T es 8, ¿pero qué era T? Mira, T eran los tigres, es decir, hay 8 tigres, ahora, ¿cuántos loros hay? Vamos a reemplazarlos entonces aquí, ¿de acuerdo chicos? L de loros, que sería 19 menos T, ¿pero cuánto vale T? T vale 8. Entonces, L, loros, sería 19 menos 8 que nos da 11. Por lo tanto, hay 11 loros, pero vamos a confirmar. A ver chicos, 11 más 8 me da 19 animales, correcto, 19. Ahora, con respecto a las patas, los loros tienen 2. A ver, 11 por 2 me da 22 patas. Aquí los tigres tienen 4, sería 8 por 4, que nos da 32. A ver, si sumamos 22 más 32 patas, nos da 54 patas, correcto. Entonces, no te vayas todavía, nos falta resolverlo por el método del rombo. Mira, el mismo problema, pero otro método. Bien chicos, método de rombo. En cada esquina vamos a colocar un valor, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que te des cuenta, en primer lugar, de los totales. Un total es las 19 cabezas y el otro son las 54 patas, ¿sí? En este caso, las 19 cabezas las vamos a colocar aquí, a la izquierda. Sería 19 y las 54 patas las vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Recuerda, los totales van aquí, a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Ahora, ¿por qué aquí van las patas y aquí van las cabezas? A ver, aquí te voy a explicar, ¿sí? Recuerda que estamos estableciendo aquí cabezas y patas. Entonces, ahora vamos a ver cuántas patas tienen los tigres. Los tigres tienen cuatro patas, así que colocamos cuatro arriba y los loros tienen dos patas, colocamos dos abajo. ¿Por qué el cuatro arriba y el dos abajo? ¿Por qué? Porque como los vamos a restar, es mejor tener el valor mayor arriba y el menor abajo, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que te des cuenta aquí, mira, estos tres valores que están aquí, este, este y este, guardan una relación, porque este cuatro, recuerda que son cuatro patas. Este dos también son dos patas. Cuatro patas de los tigres, dos patas de los loros. Y estos son las 54 patas en total, mira, patas, patas, patas. Y el diferente es este, porque estas son las 19 cabezas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el orden en cómo lo resolvemos. Ahora, ¿cómo aplicamos la operación? Lo hacemos de esta manera, mira, 19 va a multiplicar a 4. Sería así, mira, 19 por 4. Muy bien, a ese resultado le vamos a restar este que está aquí, sería menos 54. Y todo esto, chicos, lo vamos a dividir entre la resta de estos numeritos. 4 menos 2. ¿Cuánto es 4 menos 2? Eso lo vamos a colocar acá, ¿de acuerdo? A ver, vamos a pasarnos aquí. 19 por 4, eso nos da 76, menos 54. 4 menos 2, nos da 2. A ver, chicos, 76 menos 54, eso nos da 22 entre 2. ¿Cuánto es 22 entre 2? Eso nos da 11. Pero, mira, chicos, este dato que está aquí, este resultado que obtenemos, es del dato que está aquí abajo. ¿Y quién tiene dos patas, chicos? Dos patas tienen los loros. Entonces, podemos decir que hay 11 loros, ¿de acuerdo? Y como en total son 19 animales, ya pues para llegar a 19, entonces me faltan 8 animales, que serían los tigres, ¿de acuerdo? 11 loros y 8 tigres. Y ahí lo tienes, lo máximo.